El presupuesto recoge los términos del acuerdo del Gobierno con los sindicatos relativo a la consolidación del empleo público. Ya dijimos que este acuerdo se encaminaba en la dirección correcta, pero sigue siendo insuficiente, ya que, desgraciadamente, en el proyecto de ley de presupuestos se siguen recogiendo antiguas recetas que lo que hacen es ahondar en el déficit de empleo público y, por ende, de capacidad y de calidad de prestación de los servicios públicos. Déficit que viene acumulándose desde los últimos siete años. Hemos perdido un total de 140.000 empleos públicos en los últimos años. Y este acuerdo de consolidación no crea nuevos puestos de trabajo. Lo que hace es consolidar empleo existente, es decir, empleo que ya está presupuestado a día de hoy, pero no se genera nuevo empleo público, que nos parece que es lo que habría que abordar para poder solucionar el fuerte déficit que venimos sufriendo de los recortes de los últimos siete años. Por eso, nosotros hemos presentado en nuestras enmiendas, en las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley, hemos presentado un bloque de enmiendas que se dirigen a eliminar este límite de la tasa de reposición, nos parece. Ya se lo comentamos cuando vino la Secretaría General de Función Pública. Nos parece que cada Administración Pública debería decidir, dentro de su disponibilidad presupuestaria, insisto, dentro de su disponibilidad presupuestaria, debería decidir y definir cuál es su tasa de reposición. Creo que debemos de acabar con una práctica largo tiempo utilizada, que sea la Ley de Presupuestos General del Estado, es decir, que desde el Estado se tenga que decir a cada Administración Pública cuál es la tasa de reposición que puede fijar. Nos parece, como decía, que esto supone una injerencia en su estado de gastos. La mayoría de los supuestos estamos hablando de necesidades que las Administraciones Públicas tienen que abordar y que, en lugar de hacerlo con cargo a capítulo 1, se ven forzadas a hacerlo con cargo a capítulo 2. Por lo tanto, nos parece que eso debería entrar dentro de su ámbito de autoorganización y de su autonomía a la hora de definir cómo se tienen que prestar las necesidades de su ámbito de competencia. Pero, en previsión de que esta enmienda tuviera dificultades para ser aprobada, hemos presentado una serie de enmiendas relacionadas con la tasa de reposición, ya que nos parece que estas no tan ambiciosas, pero sí serían de necesaria e inmediata aprobación y aplicación. Por un lado, en relación con el artículo 19.1, nos parece que es importante ampliar los ámbitos prioritarios de la tasa de reposición al 100%. Así, concretamente, hemos identificado las entidades locales, sobre todo, como un ámbito que debe incluirse dentro de los ámbitos prioritarios del 19.1. También los organismos públicos afectos al tráfico portuario, autoridades portuarias y puertos del Estado. Y, por último, también ampliamos a aquellas Administraciones Públicas para el resto de personal de enseñanza no universitaria. En este mismo sentido, también creemos que es necesario incrementar los ámbitos de aplicación del acuerdo de consolidación de empleo público, es necesario ampliar al menos a los ámbitos prioritarios del 19.1, porque somos conscientes que una voluntad real y efectiva para acabar con las tasas de temporalidad no se puede solucionar, no se puede abordar únicamente con los supuestos o con los ámbitos que actualmente se recogen en el 19.1.6. Es necesario ampliar, como digo, al menos a los ámbitos prioritarios, porque, de no ser así, nos encontraríamos con que habría grandes bolsas de Administración Pública donde seguirían existiendo esas altas tasas de temporalidad. Y, concretamente, me estoy refiriendo a los ayuntamientos, a los entes locales. En segundo lugar, también hemos abordado, nos parece que es ya hora de abordar, que ya va siendo hora de restituir a los empleados y empleadas públicas, el esfuerzo que llevan haciendo desde el año 2010. El recorte agresivo en su poder adquisitivo, que muchos sindicatos valoran y calculan hasta en un 30%, sigue ampliándose en este presupuesto, ya que solo se incrementa un 1% sus retribuciones. Nosotros hemos propuesto una subida de hasta el 2,7% para iniciar un calendario de recuperación efectiva de los derechos económicos hurtados a los empleados y empleadas públicos. También incluimos, esto como disposición adicional, pero está referido también al gasto de personal, lo comento aquí, incluimos la posibilidad de que las Administraciones Públicas pacten una jornada de 35 horas semanales y la eliminación de los recortes por incapacidad temporal. No solo, y solo voy a finalizando, no solo este proyecto de ley ha mantenido, como digo, las recetas antiguas que nos parecen nos sirven para sortear ese déficit de empleo público y a la postre para poder prestar servicios públicos de calidad y garantizar muchas veces la prueba de prestación, sino que nos sorprendía una disposición que se recogía en el artículo 19.2 en el que se incluía algo así como una rotación obligatoria de los interinos. Es cierto que el Partido Popular ha manifestado su voluntad de modificarla. En la primera modificación que está registrada no aparece o no se llega a solucionar el problema. Estamos a la espera de comprobar la segunda corrección, pero en este caso nos preocupa que se pudiera tratar, que se pudiera actuar en este momento como si el acuerdo de consolidación, es decir, como si ya estuviera más de una tasa del 8% de temporalidad. Para terminar, solamente sí que quisiera destacar cómo a lo largo del texto se recuerda de forma sistemática la necesidad de respetar la legislación laboral, cosa obvia. Creo que no debería ser tarea de la ley de presupuestos recordar sistemáticamente la necesidad de cumplir la legislación laboral, porque en ese caso creo que deberíamos estar incluyendo en la ley de presupuestos la necesidad de respetar todas las legislaciones de nuestro ordenamiento jurídico. Creo que probablemente haya otras muchas normas que no se han cumplido y que han sido mucho más perniciosas y perjudiciales para las arcas públicas que el incumplimiento de la normativa laboral por parte de las Administraciones, que evidentemente también, por supuesto, hay que cumplirla. Y con esto solo destacar que nos llamaba la atención cómo, aunque las disposiciones adicionales serán objeto de intervención más adelante, cómo en las disposiciones adicionales 27 y 35 se hace uso de este supuesto respeto a la normativa laboral para hacer cenar autonomía local y la posibilidad de gestión directa de los servicios. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.